Música 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 Que no puedo concederme Música Brazos ciegos de la tuación Que agobiante la consuela Música Música Que ya no puedo concederme Música Música Mi cuerpo me responde, vomito de convociones, calentado con el piso, me resuelve el suelo. Concedido, me ha gastado, parte que se va quebrando, convociones, convociones, no me quiere, se va matando. Concedido, me ha gastado, parte que se va quebrando, convociones, convociones, no me quiere, se va matando. ¡Lección! 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 Lo que he conseguido, lo que he conseguido, la verdad he demasiado, lo que he volvido en todo, experimentos químicos, guerra desde el humano. ¿No se ha tenido la mierda? ¿A vosotros sido? ¡Parasito banquería! ¡A vosotros sido! 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 ¡No! 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 No me hables de vivir sus promesas si cumplir. Inestable, que engaño de mierda, estamos atados a su puto esquema No existe nada que puedas hacer, no es que morir Entra el bajo por un sol, entra el bajo por un sol Entra el bajo por un sol Entra el bajo por un sol, entra el bajo por un sol Entra el bajo por un sol Dicen, existen, ellos contemplan, cada aspecto de ti Negocian, dirigen, porque hay que sus sombras, bajo la luz Entra el bajo por un sol Entra el bajo por un sol ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ciudad de mierda! ¡Esta! 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 ¡Esta!